Lento como un telón después de mil finales Siento el tiempo pasar clavándome sus males Pienso en el significado de todo Pesa como derrota de una gran batalla Negra con una sombra la tristeza tan sufro Te vas alejando y me acostumbro a tanta soledad Lento, eres la voz de mi esperanza Cuento con qué te empujarás mis alas Siento que mal tomado en contra de la fuerza Y dentro de mí Fugo, salva la luz que yo más en mí Duele, no es nada fácil continuar sin ti Cierto, yo no voy a rendirme, no Yo sobreviviré, yo de nuevo viviré Siento que eres la voz de mi esperanza Cuento con qué te empujarás mis alas Siento que poco a poco encontraré la fuerza En mí la encontraré la encontraré La encontraré Mi esperanza La fuerza de mi fe La fuerza de mi fe